Con una inversión de 43 millones de pesos ya se encuentra en funcionamiento el distribuidor vial La Providencia, con lo que se agilizará la circulación segura de más de 20 mil vehículos diariamente. Con el bulevar y el distribuidor se pretenden eliminar los embotellamientos y minimizar los tiempos de espera en los semáforos. Está proyectada una segunda etapa con un recurso de 30 millones de pesos para conectar esta obra directamente con la carretera Pachuca-Ciudad Sagún. En los últimos años se ha dificultado la labor de reclutar elementos para la policía en el país. Tan solo en Hidalgo, según aceptó el secretario de Seguridad, hay un déficit de 200 plazas. Conforme la violencia se recrudece, el número de elementos disminuye y lejos de haber una recuperación en el número de agentes, el déficit prevalece debido a los bajos salarios que en la entidad oscilan entre los 4 mil pesos mensuales y a estos se le suman la inseguridad y la mayor exigencia de requisitos. Pese a las acciones emprendidas desde hace un año por dos empresas de telefonía para combatir el robo de celulares, el mercado negro ha ocasionado que los delincuentes continúen haciendo de las suyas. De acuerdo al vicepresidente de Canaco, se mantiene la cifra de 50 mil aparatos robados que están en circulación debido principalmente a una baja cultura de denuncia de la ciudadanía, además de que un gran porcentaje ni siquiera recuerda el convenio para dar de baja las líneas robadas para que quedaran inutilizadas. Regidores del Ayuntamiento de Pachuca aceptaron el rezago que hay para dar fluidez al trabajo necesario para el bienestar de la población, ya que no hay acuerdos entre las distintas fracciones, existe un marcado ausentismo, por lo que en varias ocasiones ni siquiera se pueden iniciar las sesiones por falta de quórum. Es por ello que regidores de Nueva Alianza y del PAN han puesto sobre la mesa diversas iniciativas para endurecer la disciplina, tal como se hizo en el Congreso local. Del 29 al 31 de agosto se lleva a cabo la Feria de Orientación y Asistencia Social 2011 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Teletón Hidalgo, donde se unen más de 30 organismos civiles, gubernamentales y del sector privado para difundir y orientar sobre los servicios que ofrecen a la población en general, en especial a las personas con discapacidad, que en la entidad suman 150.014, de las cuales el 49.2 por ciento son mujeres y el resto hombres.